Hola a todos, aquí Anselmo. Solo para presentarles nuestro querido resumen de actividades durante este año en Magnánima. Ejeje, sin más que decir, iniciamos este resumen narrado por nuestra voz oficial. Por primera vez en nuestra historia, filmamos una serie de spots promocionales de lo que fue Magnánima compilado vol. 4, lanzado en enero de este año. Agradecemos a todas las personas involucradas en la parte creativa y artística de estos spots. Llegamos a la Ciudad de México a cubrir la cuarta edición de Forever Alone Fest y además pudimos conocer a Kinder de Perú, banda que había sido previamente parte de nuestros compilados y pudimos entrevistarlos en el estudio en noviembre. Coma Pony estuvo en South by Southwest y estuvieron documentando los shows que asistieron. En Monterrey vimos por segunda vez a Tiny Moving Parts y a decir verdad, fue un show bastante hermoso. Iniciamos con nuestra campaña de invitación a propuestas independientes a enviarnos su material a nuestro inbox y correo oficial, protagonizado por Anselmo. Fuimos testigos del primer festival de homónimo en la ciudad de Monterrey, en un ambiente bastante agradable con interesantes propuestas de nuestro país. Grabamos un nuevo episodio de Sesiones 25 con el gran orgo de Tampico, Tamaulipas. Por primera vez dimos a conocer un nuevo espacio para ilustradores independientes de México y Latinoamérica, llamado Trazos y Huellas, en formato de entrevistas y presentando una parte de su trabajo en nuestro sitio web. Comenzamos una nueva etapa de sesiones en vivo fuera del estudio llamado Endémico y llegamos hasta el Parque La Huasteca a grabar la primera entrega junto a Ilsa Sañado. Gabriela, Adolfo, Ilian, Octavio, Yased y Yael se incorporan a nuestras filas de colaboradores, con brillantes aportaciones a nuestro medio. Nos emocionó bastante ver en vivo a bandas como Against Me, Taking Back Sunday, This Will Destroy You y grandes propuestas nacionales como Johnny Pequeñín, True Friends, Vanessa Zamora, Juliette, Camiches y Tungas. 2018 ha sido un año increíble para nosotros y no queda más que agradecer a todos los artistas, bandas, exponentes que siguen nuestro medio, a nuestros seguidores que desde el día uno nos acompañan en cada una de nuestras ocurrencias, así como los que a través de otras voces conocen lo que hacemos y aprecian nuestro trabajo. Les deseamos un feliz año nuevo y nos vemos a la próxima. Es todo por hoy, LQM. LQM.